Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects. Vamos a aplicar una expresión que genera un rebote en un texto. Acá tenemos entonces un fondo con un texto delante, y vamos a marcar la P de posición sobre el texto para desplegar posición. Vamos a marcar una posición inicial, que va a ser fuera de la imagen, fuera de la pantalla, y después, un poquito después, antes de un segundo, vamos a marcar la posición directamente dentro de la imagen. Bien, ahí está. Entonces, entra el texto, y lo que vamos a hacer es pegar una expresión que genera un rebote, una vibración del texto, cuando llega, que tiene que ver con la velocidad, la amplitud, y el decaimiento de ese texto, del movimiento de ese texto. Fíjense, yo voy a copiar esta expresión que les voy a dejar abajo del tutorial, y la voy a pegar en posición, alt y clic para desplegar las expresiones, control B, y, fíjense, acá pegué esa expresión. Entonces, el texto entra, vibra, y después queda quieto. Fíjense, entonces, vamos a analizar esta expresión, que tiene tres variables, velocidad, amplitud, y decaimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, es modificar, por ejemplo, estas tres variables, para ver qué ocurre. Fíjense, si nosotros, en vez de poner 50, bajamos su velocidad, el texto, cuando entre, prácticamente no va a tener movimiento. Si ponemos un valor muy elevado de velocidad, por ejemplo, 100, fíjense que queda vibrando más tiempo. Si queremos que se note más la vibración, podemos aumentar, vamos a poner 100 también de amplitud, para que se vea que el texto se desplaza mucho más. ¿Sí? Y por último, lo que sería es el decaimiento. A menor valor de decaimiento, el texto va a quedar vibrando más tiempo. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 0,5, queda vibrando durante un rato largo. Si ponemos un valor elevado, por ejemplo, 5, el texto queda detenido mucho más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer, es jugar con estos tres valores, durante, bueno, hasta que encuentren el efecto que ustedes quieran. Pueden hacerlo con múltiples textos, esto, y puede servir para una presentación. Ahora, esto también se puede colocar a otras cosas. Se puede colocar, por ejemplo, a una cámara, o a la posición de una cámara, a la posición de una luz. Entonces, bueno, vamos a hacer alguna prueba con eso, y el resto lo dejo en manos de ustedes. Vamos a poner, por ejemplo, una luz. Vamos a pasar esto a 3D. Y acá tenemos la luz. Vamos a tocar la P de posición. Y vamos a pegar, alt y clic, la misma expresión dentro de... Me parece que la pegué dos veces. Vamos a pegar dentro de la posición de la luz. Permítanme, voy a anular la expresión en el texto. Y en la luz voy a poner un valor mayor. Si acá está, me parece que está pegado dos veces. Voy a eliminarlo. Ahí está. Vamos a ver, por ejemplo, modificar mucho más la amplitud. Entonces, para que se note más, vamos a poner un valor elevado, 500, de amplitud. Y fíjense cómo se mueve la luz. En este caso, el texto no tiene movimiento. Vamos a anularlo esto y vamos a ponerlo, por ejemplo, a una cámara. A la posición de una cámara. Entonces, introducimos una cámara. P de posición. Alt y clic. Pegamos. Y vamos a también a modificar la amplitud para que vean cómo vamos a ponerle 100. En este caso, fíjense cómo se va quedando detenido. A lo mejor es mucha amplitud. Le podemos poner un valor más chico. Pero de eso se trata. Que ustedes vayan probando y que se queden con las opciones que más les interesan. Si no quieren que se mueva el fondo, bueno, no hay problema. Sáquenlo de los 3D. Y solamente se va a mover el texto. Muy bien. Dejamos acá este tutorial. Los dejo experimentar con esta expresión. Continuamos en el próximo.